¡Ale más amare! ¡Ale más amare! ¡Ale más amare con esta pinta le pedimos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Sabe más duro fascismo amare! ¡Ale más amare! ¡Ale más amare con esta pinta le pedimos! ¡Gracias señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Ale más amare! ¡Ale más amare! ¡Ale más amare! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Ale más amare! ¡Huscríbete a todos! ¡Ha, huás! ¡Ale más amare! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!